Yo siempre pensé que Bergoglio, conociendo su historia, es un tipo que puede ser el papa que cambie la iglesia o puede ser el papa que la deje como está. Depende de lo que más él sienta que le convenga su trayectoria política. Yo recuerdo muy bien durante el debate del matrimonio igualitario, cuando él por un lado públicamente convocaba a la guerra santa y decía que se trataba de un proyecto del demonio para destruir la creación de Dios en la tierra y mandaba a los obispos a apretar a los senadores, amenazarlos y chantajearlos, aunque les iban a hacer campañas en contra de la provincia, en sus provincias, y las escuelas católicas en varias provincias llevaban a chicos de escuelas primarias con carteles que decían no al matrimonio gay y les pedían como deber de casa que juntaran firmas de sus padres en contra de la ley y si no las llevaban al otro día llamaban a la casa y les decían que no les podían renovar la beca a los pibes y no firmaban la carta contra el matrimonio igualitario, y mientras todo esto pasaba y mientras la iglesia ejercía esta campaña tan fuerte contra la ley, Bergoglio se comunicaba por teléfono con nosotros y nos decía que en realidad él no pensaba eso. ¿Eso hacía? Claro. Y decía que en realidad estaba presionado por Monsignor Aguer, que era su rival dentro de la interna de la iglesia, que Aguer lo acusaba de tener una posición blanda y que él había tenido que salir con esa carta hablando de la guerra de Dios por la interna que tenía con Aguer, porque Aguer lo estaba presionando. ¿Es peronista clásico? Es el primer papa peronista. Entonces yo tomo con pinzas las declaraciones de Bergoglio conociendo un poco su historia. A mí me pasa algo muy particular en estos días que es... Te quería contar una anécdota personal. La primera nota que yo publiqué como periodista fue en la revista 23, la primera vez que me publicaron una nota en un medio fue en la revista 23, en la época, poco después de la primera marcha de Bloomberg. En ese momento Bloomberg era un tipo incuestionable, digamos, ¿no? O sea, había una cierta unanimidad en la Argentina de que Bloomberg era un tipo al que no se podía cuestionar. Y yo escribí una carta cuestionando lo que Bloomberg estaba diciendo y en ese momento parecía una locura cuestionar a Bloomberg. Y hoy me siento de alguna manera en la misma situación. Lo que ha conseguido Bergoglio es... Es una unanimidad que no está de acuerdo. A ver, Bruno, a ver, yo cuando lo escuché, sin ser un especialista, sin conocer a fondo completamente los dimes y diretes de Bergoglio, lo que empecé es si en cada iglesia en la Argentina, en cada parroquia, hay una discusión sobre cómo tratar a los homosexuales. Y un sector que es tolerante, que es abierto, que no es discriminatorio, y un sector que es homofóbico, clerical en el viejo estilo, este jodido. Esta frase del Papa de ayer le da argumentos a los moderados, a los moderados, a los tipos normales. Y frente a alguien que diga, che, ese tipo es gay, hay que marginarlo, hay que no sé qué, hay otro que va a decir, perá, el Papa dijo que no somos quién para juzgar. Con lo cual, en ese sentido, que un Papa diga eso me pareció histórico. ¿No es así? Sí, sí, de alguna manera es así. Lo más importante, en realidad, para mí, si yo tengo que ver cuál es el lado positivo de las declaraciones del Papa, diría que lo más importante es la repercusión mediática que tuvieron las declaraciones del Papa. Es decir, la lectura que los medios de comunicación hicieron de esas declaraciones. Si uno lee qué es lo que realmente dijo el Papa, lo que dijo el Papa es, ante una pregunta sobre esta supuesta idea del lobby gay, que sale de la investigación de los Wikileaks, etc., que se habló del lobby gay en el Vaticano, le preguntan al Papa cuál es su opinión sobre el tema del lobby gay, y él lo que dice es que todo lobby está mal, y que si hay un lobby gay, en todo caso, él no es quién para juzgar a alguien por ser gay, pero sí por hacer lobby. Y dice, frente a esto, el catecismo de la Iglesia tiene una respuesta que es muy linda, que explica qué es lo que hay que hacer con los homosexuales en la Iglesia. Sí, y estaba leyendo acá parte del catecismo. ¿Qué es lo que dice el catecismo de la Iglesia? Acá hay alguien que nos acerca, no sé si es el catecismo, la Biblia. Dice, no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer, ese es un acto infame. Si alguien se acuesta con un hombre como si te acostaras con su mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas, incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra naturaleza, y de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos y sufren en su cuerpo el castigo de su perversión. Esas son todas frases que los sectores tradicionales, bien homofóbicos de la Iglesia, han citado siempre de la Biblia, ¿no? Sí, sí. Sí, en realidad eso no es del catecismo de la Iglesia, sino del propio texto bíblico. No te acostaras con hombre como con mujer, porque esa abominación es el versículo 18-22 del Levítico. Exacto. Que en realidad es mucho más complejo el análisis de ese versículo del Levítico. El Levítico es uno de los libros del Antiguo Testamento, que es básicamente un código de conducta del pueblo judío de aquella época. Y lo que hace en realidad el Levítico es determinar las normas de pureza ritual del pueblo judío de aquella época. Entonces, por ejemplo, el Levítico reglamenta los sacrificios de animales, el Levítico dice que no se pueden vestir ropas que mezclen hilos distintos. Es que si vos ves las cosas que, por ejemplo, en Corintios, que es el Nuevo Testamento, hay cosas que, la cantidad de categorías que no van a ser admitidas en el Reino de Dios no son solamente los homosexuales, dice, ni los fornicarios, que es un fornicario. No, no, según el Levítico... Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores en el Reino de Dios. Sí, en realidad el deuterónimo no dice ni los afeminados, ni los homosexuales. Eso es algo que se incluyó en traducciones modernas de este siglo. ¿Qué dice? Si uno va los... No, es que la palabra... A ver, la Biblia no fue escrita ni en español, ni en inglés, ni en portugués, ni en francés. Fue escrita en, digamos, las traducciones originales están en hebreo, ¿no? En hebreo antiguo, además. Y en hebreo antiguo no existía una palabra que pueda traducirse por homosexual. No existía porque era una categoría de la época. No porque en aquella época no hubiera hombres que tuvieran sexo con hombres o relaciones afectivas con hombres. Sino que no se lo nombraba. Sino porque no se lo nombraba. Nosotros no tenemos una palabra para referir... No decimos rubiosexual para referirnos a la persona que le gustan los o las rubias, digamos, ¿no? En la época no había una palabra que definiera esa categoría. En realidad, las versiones actuales de la Biblia que dicen que los homosexuales no están en el Reino de los Cielos son simplemente una adulteración de la traducción de la Biblia incorporada varios siglos después cuando la Iglesia empieza a perseguir a los homosexuales. Porque antiguamente no figuraba eso en el texto. ¿Y el catecismo qué dice, Bruno? El catecismo lo que dice, que es a lo que se remite Bergoglio, es que los homosexuales somos depravados. Que es una depravación grave. Que es un acto intrínsecamente desordenado. Que jamás, bajo ningún concepto, puede ser aceptado. Y lo que dice, cuando Bergoglio dice, yo no soy quién para juzgar, el catecismo de la Iglesia Católica dice que deben ser tratados con respeto. Lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica es que debemos ser tratados con respeto si aceptamos ser célibes. O sea, es como que vos te digas, mirá, la verdad, no tenemos ningún problema con que seas judío siempre y cuando aceptes a Jesucristo. No, a mí me impresiona lo que vos contás, porque en eso también es muy peronista. Da una frase que popularmente es bien aceptada, pero en el medio pone una frase críptica que nadie entiende, pero cuando la entendés es una señal a los sectores más duros de la Iglesia. Exacto. La diferencia entre Bergoglio y Benedicto XVI es que Benedicto XVI era un teólogo alemán y Bergoglio es un político peronista argentino. Son dos categorías totalmente distintas. Entonces, en realidad Benedicto XVI decía exactamente lo mismo que Bergoglio, exactamente lo mismo, lo único que lo decía de una manera mucho menos política. Y el titular de los diarios al otro día no era tan positivo. Bruno, te agradezco que hayas venido. Buenísima la explicación, buenísima la explicación. Cuando uno sabe, sabe. Entonces está bueno poder contar lo de Bergoglio. Fue muy simpático la frase que dijo, trascendente también en su manera, pero en medio metió el catecismo y el catecismo es tremendamente homofóbico. Exacto. Tienen que reformar eso, reformar eso. Y además dijo y dejó en claro en la misma entrevista con los periodistas que su posición sobre el matrimonio igualitario continúa siendo la misma. Y en Río Janeiro, antes de subirse al avión, la Iglesia repartió durante la Jornada Mundial de la Juventud de Bergoglio, repartió miles de panfletos oficiales, que eran los panfletos oficiales de la Jornada Mundial de la Juventud con Bergoglio, que hablaban contra el matrimonio igualitario, contra el uso del preservativo, contra la homosexualidad, contra el aborto, contra todas las mismas cosas de siempre. Gracias, Bruno. Una de las cosas que estos años nosotros todos hemos crecido, y quizá lo que voy a decir, dada mi opinión crítica del gobierno nacional, sea... que yo tenga más entidad, fue la discusión sobre el matrimonio igualitario, en la cual Bruno y muchos activistas gays tuvieron mucho que ver. A muchos nos hizo entender muchas cosas de lo mal que nos estábamos comportando, de lo poco abiertos que éramos en algunas cosas. Nos hizo relajarnos. Me acuerdo el debate sobre si un matrimonio gay podía adoptar o no, que nunca lo habíamos planteado, y en el momento en que lo planteamos eran muy complicados los argumentos a favor. Todos crecimos, todos fuimos mejores personas gracias a ese debate. Ojalá el Papa entienda eso y vaya un poco más allá de la tibia declaración que hizo Scherke. Así como de tibia viniendo a un Papa, ser tibio es buenísimo en esto, pero quizá tenga que ir un poquito más allá. Lo de catecismo, como lo cuenta Bruno, es un horror.